Me delata la mirada Hacerme la tonta para que si no me importa nada Prefiero vivir frente a que no me he bebido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Y como lo he metido Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Y como lo he metido, quedaré en un dolor que jamás conocí Y como lo he metido, quedaré en un dolor que jamás conocí Y como lo he metido en un dolor que jamás conocí Dejé humedad y llegas al lodo, ser un panamudo, tolones de mundo, sin rumbo, sin rumbo. Y si no te vas a ver, se muere el amor, dejé humedad y llegas al lodo, ser un panamudo, tolones de mundo, sin rumbo. Y si no te vas a ver, se muere el amor, dejé humedad y llegas al lodo, ser un panamudo, tolones de mundo, sin rumbo. Y si no te vas a ver, se muere el amor, dejé humedad y llegas al lodo, ser un panamudo, tolones de mundo, sin rumbo. Gracias.